¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, en este caso vamos a hablar de tecnología de teléfonos. ¿Te gusta la marca Xiaomi? Pues vamos a hablar acerca de una nueva noticia que ha llegado hace poco, y es que el Xiaomi Mi 10T tendrá una doble cámara frontal como la del Samsung Galaxy S10 Plus. Bastante interesante, ¿no? Los modelos anteriores más recientes como el Redmi K20 y el K20 Pro son conocidos en Europa como Xiaomi Mi 9T y Mi 9T Pro. Y es que hay varias diferencias importantes entre ambos dispositivos, como por ejemplo el procesador o la batería. Aunque ambos comparten el diseño, incluyendo la cámara frontal emergente al estilo pop-out que sale en la parte superior, pero esta tecnología cambiará drásticamente, ya que al juzgar por las primeras informaciones oficiales del próximo Redmi K30, y que para el viejo continente se llamará Xiaomi Mi 10T, pues Xiaomi continúa lanzando frenéticamente nuevos equipos, y hemos visto como a pesar de los meses han sacado muchos modelos con teléfonos bastante interesantes, ya sea con los Redmi o con los modelos de Mi. Y es que en el mes de mayo de este año, pues lanzaron los Redmi K20 y el Redmi K20 Pro. Y es que esta versión más potente cuenta con el Snapdragon 855, el K20 Pro, como cerebro, mientras que la versión más modesta integra el procesador Snapdragon 730, de menor potencia. El Redmi K20 aterrizó poco después en Europa como Xiaomi Mi 9T, mientras que el Redmi K20 Pro llegó a finales de agosto como el Mi 9T Pro. Aunque puede parecer algo pronto, sabemos algunos datos del Redmi K30, es decir el Xiaomi Mi 10T, si es que la marca pues decide darle este nombre para Europa. Este teléfono ha sido confirmado por la cuenta oficial del Redmi de Weibo, y citado ya por algunos de sus directivos como Lou Weibin, director general de Redmi. Algo que es de destacar y que me llama bastante la atención, es que este teléfono contará con una doble cámara frontal, muy al estilo de lo que hemos visto en el modelo Samsung Galaxy S10 Plus, cuando fue lanzado a comienzos de este año. Pues esto explica que las cámaras frontales se integran en un agujero dentro de la pantalla, por lo que no habrá rastro de cámara emergente en el próximo Redmi K30, como lo tenía pues el Mi 9T y el Mi 9T Pro. Por lo que se trata de la primera vez que un smartphone de la serie Redmi, pues adopta este tipo de pantalla perforada. Con este estilo de cámaras, ¿qué tal te parece este teléfono? ¿Lo comprarías? ¿Tienes algún producto de Xiaomi? Bueno, pues déjanos en los comentarios saber tu opinión. Queremos saber qué te parece esta nueva tecnología o este nuevo diseño que está implementando Xiaomi o Redmi en sus nuevos dispositivos. Algo bastante interesante es de que el Redmi ha dado este anuncio con dos principales imágenes que estás viendo en este momento en pantalla. La primera imagen hace referencia a la citada doble cámara frontal, que será una de las grandes novedades. Y allí puedes notar cómo la cámara se vería en la parte superior derecha. Y es que la segunda imagen es que este terminal será compatible con la tecnología 5G, ya que el Redmi K30 o Xiaomi Mi 10T será compatible con redes 5G, SA, MSA. Esto quiere decir que podrá conectarse a las redes 5G no autónomas que aprovechan la tecnología de 4G. Pero no solo eso, también podrá conectarse a las redes autónomas que aprovechan todas las potencias de la velocidad 5G. Por el momento, pues, no hay más información acerca de este dispositivo. Esto es lo poco que he podido recolectar. Algunas de sus especificaciones básicas que seguramente tendrá que podemos esperar es un sensor de huellas en pantalla y posiblemente una batería más grande, debido al soporte para redes 5G. Recuerda, si no lo has hecho aún, suscribirte a este canal, dale un buen like y dejar tu buen comentario. Te agradezco por ver este video y nos vemos en un próximo video. Que tengas un feliz día. ¡Suscríbete al canal!